Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de voz. Vamos a hablar de algo que veremos hoy en el capítulo 72. Esta será una prueba de inteligencia, astucia y agilidad. Aunque es muy poco lo que vimos en los avances, sí podemos darnos cuentas de varias cosas. Karen será una de las enviadas por Betas, pero parece que esa estrategia no le funcionará a Beta, pues nos llegó información de que Karen deja que Olímpico y Meli le quiten la cinta que tiene en la espalda, que sería para marcar puntos, que supuestamente Karen se esconde y no se da cuenta que por atrás están sus contrincantes y le quitan sus puntos. Por otro lado veremos a Meli y a Madrid manoteándose, pues Madrid es quien la persigue. Meli trata de protegerse de la espalda, pues ella es la que tiene la cinta. Esta prueba, aunque parece un juego, podría resultar en varios conflictos entre los equipos, ya que este es un punto de la competencia en el que nadie quiere perder. Y cada equipo hará lo que sea para ganar. Y comparando a los tres jugadores que irán de Beta contra los de Alfa, Alfa sacaría provecho y ganaría esta prueba tan importante para este punto de la competencia. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.